Siguiendo con nuestra enseñanza económica y contable, hoy vamos a hablar del costo contable y el costo económico. Un tema interesante para que usted vaya aprendiendo y vaya encaminándose en este mundo de los negocios. Los costos son el desembolso económico que realiza para la producción de algún bien o la oferta de algún servicio. Ahora, veamos qué significa el costo contable y el costo económico. Primero empecemos por el costo contable. Este costo es necesario para que la empresa pueda realizar sus actividades, para que pueda hacer el pago de rentas, el pago de salarios, comprar material, comprar maquinaria, etc. Entonces, ¿qué es el costo necesario para la fabricación y distribución de un producto? Ahora bien, los costos contables tienen su respectiva clasificación. Primero tenemos los costos fijos. Estos son los que no cambian con el aumento o la disminución de la producción. En otras palabras, su valor siempre va a ser el mismo, el costo fijo. Un ejemplo podría ser el pago del personal administrativo, que no subirá por el aumento de la producción. El salario va a ser el mismo todos los meses. Ahora pasemos a los costos variables. Estos son, como su nombre dice, variables. Son cambiantes y dependen de otros factores. Es decir, que entre mayor sea la producción, este costo aumentará o disminuirá. Un gran ejemplo puede ser la energía, el agua, los insumos para la empresa. Y por último tenemos los costos totales. Aquí están involucrados ambos tipos de costo, ya que es la suma de los costos fijos y los costos variables. Quedarán como resultado el costo contable. Por ende, luego de entender estos conceptos, podemos pasar a los costos de producción y también los costos de producto. Aquí tenemos a los costos indirectos. Estos son los costos que no se pueden identificar o cuantificar de manera exacta. Es decir, que no pueden ser asignados a un determinado producto. Los costos deben ser repartidos equitativamente entre todos los bienes producidos. Un ejemplo es el aumento de salario de los trabajadores o el aumento de insumos de limpieza. Después tenemos los costos directos. Estos son costos de la materia prima, el negocio, los sueldos y salarios directos. Por consiguiente, estos costos, a diferencia de los indirectos, se pueden identificar de manera cualitativa y cuantitativa. Asimismo, existen costos según su naturaleza. Como costos de mano de obra, costos de materia prima, costos financieros, costos de distribución y costos tributarios. Esa es la parte que más nos gusta. Los impuestos, la tributación, los taxes. Si no se ha suscrito a este canal, hágalo por favor. Ahora pasemos al costo económico. Este es el costo de oportunidad más el costo contable. Este costo económico aborda de igual manera los costos explícitos, pero adicionalmente también abordan los costos implícitos. Estos son aquellos costos que no se encuentran registrados en los libros de contabilidad, pero que la empresa asume para utilizar los recursos de manera más beneficiosa. La principal idea de los costos implícitos es la que la empresa puede generar más ganancias utilizando un activo de forma más inteligente. En otras palabras, el costo económico se basa en el costo de oportunidad. Pues bien, para entender todo lo que hemos dicho, pongamos un ejemplo. Imaginémonos que un granjero va a construir un pozo. Ahora, el costo contable incluye el alquiler del equipo, la excavación, la localización de las aguas subterráneas, también la compra del cemento, que le dará forma más la compra de otros materiales. Ahora, no hay que olvidar que hay que incluir los salarios de las personas que van a trabajar, también la obra. Asimismo, el tiempo, el costo económico incluye el dinero que el agricultor habría ganado si hubiese estado haciendo otra cosa. Podría también haber sembrado, tener semillas en un campo y este luego va a ser cosechado. Alternativamente, podría haber trabajado en otro sitio en lugar de hacer el pozo, según este concepto inicial de costo económico. Para este ejemplo, equivaldría que el costo de oportunidad más el costo contable. Antes de tomar decisiones sobre cómo gastar el dinero y dedicar el tiempo a algo, debemos considerar el costo económico. En conclusión, estos costos contables son utilizados para analizar la situación financiera de un negocio, ya que cualquier administrador dueño de un negocio deseará y requerirá saber cuál es el dinero que está ingresando y la cantidad de fondos que se destinan a cada proceso o área de la empresa. Básicamente, este es el trabajo de costos contables y por esta razón son tan necesarios, tanto aquí como son los requeridos y aceptados para las deducciones y el pago de impuestos. Igualmente, los costos económicos son muy importantes, ya que de ellos se puede determinar la estrategia a largo plazo. También podría proporcionarse una proyección ayudando a interpretar si al cambiar la forma de explotar sus bienes se podría generar más ganancias. Para finalizar, podemos concluir que los costos económicos absorben a los costos contables para dar una información extraordinaria del negocio. En otras palabras, para encontrar nuevas posibilidades. Así que, usted amiga, amigo que no se ha suscrito a este canal, suscríbase y dele un me gusta a este video para que pueda ser compartido, distribuido, que más personas se beneficien de estos conceptos financieros y contables. Y aquí, como siempre, vamos a entregar el libro. Este libro, vamos a ver quién se lo va a ganar hoy día. Y aquí está ya la persona que ha sido beneficiada con el libro para aprender a hacer un negocio en Estados Unidos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por darle un me gusta y suscribirse a este canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!